Tras los bonos entregados a regidores y funcionarios de primer nivel en las anteriores administraciones del municipio de Guadalupe, el alcalde de dicho municipio declaró que en la actual administración encabezada por él no se darán dichos bonos. Para los regidores y para los miembros del ayuntamiento no está contemplado un bono, inclusive no está ni presupuestado. El alcalde de Guadalupe declaró que sólo habrá bonos para la gente de confianza como los directores, mismos que llegaron con la administración. Para ellos sí está prevista una liquidación que se dará conforme a la ley y así como lo marca el tabulador. Pues mira, el techo que tenemos podemos disponer hasta de 6 millones de pesos para liquidaciones, que por el monto yo no creo que se necesiten porque en realidad el personal que se va a retirar, si hablamos de directores o directores, pues estaríamos hablando precisamente de entre 20, 30 personas cuando mucho, que son los que se retirarían. Entonces podemos hablar de que el techo de 6 millones, que yo creo que no se va a utilizar más que como el 50%, que serían 3 millones lo que se pudiese disponer para la liquidación. Con imágenes de Merari Martínez para México Explorer, Alejandra de Ávila.